La verdad que es una alegría porque si bien cuando arrancamos con este proyecto la idea es esa pero no nos imaginábamos que en tan corto plazo podíamos lograrlo y bueno la adhesión a la gente y los jugadores y bueno, un combo de cosas que hacen que hoy en día podamos tener la posibilidad de participar y bueno, tratando de aprovechar esta oportunidad que no siempre se da Claro, claro. ¿Los jugadores de dónde son mayormente? Bueno, por eso te digo, casi todos los chicos son ahí del pueblo y eso es lo que entusiasma tanto al pueblo, la institución, a los dirigentes porque estamos luchando fuertemente para formar un equipo local y hoy en día no es fácil ver eso en la liga y bueno, con tan pocos habitantes lograr tener 35, 36 chicos de ahí en primera división es un orgullo Miguel, ¿el estadio cómo está para la gente que no lo conoce? Sí, el estadio hace dos años y medio que estamos con esta nueva comisión y la verdad que tuvimos que hacer un montón de cosas muchas reformas y lo vamos mejorando día a día si vamos a nivel de la liga y bueno, hay realmente los que hacen años que están, están mejores pero en verdad es un lindo predio, todo lo que tiene es nuevo, así que en realidad está en buenas condiciones no tiene, digamos, cosas deterioradas ni nada por el estilo, todo lo que pudimos hacer lo fuimos haciendo nuevo y así que eso, digamos, es un parámetro que nos hace que el club sea lindo, que esté en buenas condiciones como para poder estar dentro de las canchas lindas de la liga, ¿no? Claro, tienen todo el cercado olímpico nuevo Claro, tenemos el cercado olímpico nuevo, estamos haciendo los vestuarios nuevos que ya estamos en la parte del agua, pero imaginate, es todo nuevo, abertura, todo, bueno, un edificio nuevo todo lo que se está haciendo, los baños están todos restaurados de nuevo la pileta, vos habías estado en inauguraciones, es también una pileta que tiene tres años Sí, sí, sí Así que es una manzana que realmente está en muy buenas condiciones así que un club humilde, pero bueno, con perspectiva muy linda para dejarlo en las mejores condiciones, ¿no? Claro, ¿y de dónde se obtienen los recursos para hacer todo esto? Porque digo, han trabajado intensamente, vienen trabajando intensamente y hay obras que son costosas Sí, bueno, mirá, hoy en día hay muchas posibilidades teniendo la personería jurídica al día y digamos todo lo que apetece a los balances y todas las cosas si tenés buenas gestiones de gobierno en la provincia siempre se encuentran en la Secretaría de Deporte buenos recursos para obtener obras grandes por ejemplo, la pileta de natación que en su momento, bueno, Bartolomé lo había gestionado como también el gimnasio, también se gestionó y bueno, se hizo en el predio del club y se está avanzando todos los años en obra después nosotros como club tenemos aporte de capital privado que también se gestiona en Secretaría de Deporte y con esa plata estábamos haciendo los vestuarios ya hace 5 años fuimos uno de los primeros clubes que empezamos con aporte de capital privado digamos que todas las empresas que pagan ingresos brutos en vez de pagarle al Estado Claro, de tributarlo al Estado lo tributan al club Sí, una parte, ¿no es cierto? Sí, sí, creo que es un porcentaje Entonces, hoy en día ya hicieron como... hay un conjunto de clubes, es decirte, 200 clubes y todo lo que se recauda lo dividen de manera... todos por iguales, ¿no es cierto? Porque antes si un club recaudaba más le daban más y si un club recaudaba menos, le daban menos ahora ya como que cerraron, digamos, el ciclo y todos los clubes que entraron, entraron y todas las empresas que están, están entonces dividen esa plata por todos los clubes que hay y más o menos son unos 25.000 pesos anuales que es con avance de obra Claro